Con el mercado de mouse ultra livianos en auge, HyperX no se quede quedada afuera y presenta en lo personal la opción más interesante de todas, el Height un modelo que pesa solo 59 gramos, llega con un sensor, no te digo que es tope de línea pero que hereda todas las cualidades del 3389 de Pixar y además va a llegar con accesorios y un precio muy muy afilado así que quédate a conocer, para mí, el mejor mouse ultra liviano que tenemos en el mercado argentino y recuerda si te gusta el video deja ese de caso y suscríbete activando la campanita El ratón llega con el packaging habitual de la marca en blanco y rojo pero mucho más compacto dentro tenemos el mouse protegido por el molde de plástico y debajo todos los accesorios por un lado los manuales de toda la vida y por otro lado tenemos los skate de respuesto para cambiar cuando los originales se hayan gastado y también tendremos estos stickers de goma que van a mejorar considerablemente el grip del ratón y debe ser el único que puede mejorar el agarre sobre todo en los botones principales y esto es algo que está bárbaro que no venga puesto de fábrica y que sea a gusto de cada uno colocarlos o no pero como chimuelo alfa les recomiendo que coloquen los de los laterales y ahora si chicos el HEIGHT ratón de solo 59 gramos como dijimos de entrada con diseño del tipo panal para alivianarlo al máximo de medida se mantiene dentro de lo normal siendo 124 milímetros de largo, 67 milímetros de ancho y 38 milímetros de altura incluso con todo el cable solamente llega a 80 gramos el diseño es simétrico entre comillas porque posee dos teclas del lado izquierdo pensando en diestros pero si sos zurdo no tendrás problema en usarlo pensando en los tres agarres clásicos la forma está en un término medio entre los más planos para palm y los que están levantados en el centro para cloud en lo personal que uso cloud me es cómodo este término medio se adapta bien a los tres tipos de agarre sin problemas y en lo que respecta al tamaño en sí, yo que tengo los dedos como chorizo bombón me queda bien casi todos los botones menos el del lateral más lejano pero si tenés la mano normal y un poquito grande te quedarán todos bien sin contar por supuesto el de cambiar los DPI que siempre queda más atrás en lo que respecta a materiales y construcción se lo siente bien, se lo siente sólido aunque en el caso de este tipo de mouse el tiempo será crucial para ver la calidad lo que sí, el interior llega protegido contra el polvo la pintura ayuda muy poco al grip pero para esto ya tenemos los accesorios de goma y el agarre es sólido y si sos de sudar la palma, más allá de que no especifica el fabricante que tenga protección contra derrames o salpicaduras la parte posterior viene con agujeros tanto arriba como abajo y la plaqueta está protegida por plástico otro detalle pasa por los botones separados de la carcasa y ya que hablamos de botones, los principales llegan con pulsadores TTC que ofrecen hasta 60 millones de clics antes de dañarse la presión es la correcta sin ser duro ni blando por el lado de la rueda es del tipo 3D con recubrimiento de goma y bastante marcado el movimiento de la rueda en cambio los botones laterales si requieren un poco más de presión para pulsarlos algo que no me termine de cerrar porque con el pulgar es más complejo hacer fuerza y acompañando al ratón liviano tenemos el cable super liviano fabricado en paracor y es totalmente flexible y maleable algo similar, bastante parecido chicos, a una experiencia de mouse inalámbrico el mismo mide un metro ochenta y finaliza en un conector usb 2.0 iluminación rgb solamente tenemos en la rueda para no generar peso extra tanto la iluminación led como la configuración del sensor y demás lo podremos setear desde la aplicación hyper x en unity o como se pronuncia esa palabra una aplicación sencilla pero que nos brinda la posibilidad de setear a nuestro gusto el ratón desde la sensibilidad, los efectos led, crear macros, cambiar la función de cada botón y más cositas con respecto al sensor va a incorporar uno de los últimos que se lanzó al mercado que es el pixar pow 3335 el mismo hereda muchas características del 3389 que es uno de los buques insignia de lo que sea pixar pero que va a llegar con una reducción de peso y de consumo así que va a ser muy común encontrar a partir de ahora o desde hace ya un tiempito este sensor en mouse inalámbrico y también de estos ultra liviano ya que va a llegar con una sensibilidad máxima de 16.000 dpi una velocidad de rastreo de 450 ips y va a poder detectar aceleraciones de hasta 40 g ahora chimuelos con respecto a la respuesta y el uso que nos dio el sensor ha sido impecable tanto en juegos casuales, juegos competitivos vieron que por ejemplo una sesión de gaming a la noche con los pibes se pone intensa también para editar, para trabajar con precisión la verdad que el mouse respondió perfecto no solamente es más fácil utilizarlo al pesar tan poco sino que el sensor está a la altura de cualquier exigencia no solo de un usuario normal, de un gamer promedio hasta un gamer semi profesional puede jugar con esto perfectamente ya si sos más hardcore o querés tener la máxima precisión ya te has escrito un 3389 que puede detectar mejor las aceleraciones todavía pero la verdad que para cualquier persona es totalmente recomendable este sensor PAU 3335 y por el precio que llega hoy por debajo de los 5.000 pesos la realidad es que se va a convertir tranquilamente en un referente por debajo de esa línea de precio ya que nos ofrece un gran sensor, un peso ultra liviano con materiales que están bastante bien, se lo siente solo en construcción quizás si uno agarra el mouse así y lo aprieta mucho por ahí se puede llegar a sentir que se flexiona un poco el plástico pero más resistencia que esto no le podemos llegar a pedir o sea en el uso normal no te va a pasar nada tenemos después lo que es el cable que es súper flexible que esto es algo que ya vienen trayendo todo este tipo de mouse tenemos los accesorios de las gomas para poder mejorar muchísimo el grip y que aparte sea opcional, que no venga precolocado además de los skate de repuesto que es algo que en esta gama de precio no se encuentra además que por la forma que posee se adapta bien a los 3 grip sin mucha dificultad y con respecto al tamaño de la mano, salvo que tengas la mano muy grande no te recomendaría este ratón porque está en un término medio o sea te des la mano chica o mediana, tenés agarre tipo palma, no te des problema te des agarre tipo palma y la mano es grande, te va a quedar muy chico el ratón para Cloud y para Finisher lo vas a poder agarrar perfectamente con cualquier tipo de tamaño de mano y como no muchachos, como todo producto de HyperX va a contar con la garantía en el país así que sin lugar a dudas recomendamos ampliamente el Heitz no solamente para el gamer casual, también para el competitivo y también para cualquier tipo de tarea que hagamos en la PC así que si te gustó el video, querido Chimuelo, deja ese like caso y suscríbete activando la campanita tanto a las redes de compra gamer como a mis redes que me encuentran como Lean Hub nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!